San Lorenzo tiene una de los piojos San Lorenzo es el mejor en cuanto a canciones Pero tiene de civilización Es muy difícil Pero es una canción canchera esa Pero es buenísima ¿Y si tengo que morir? Prefiero que sea así Con la banda de ciclón La gente Es buenísima No hay nada que me pueda Si tengo que morir Con la banda de ciclón Tenés que meterle con civilización Al menos que la hecha de esa No, para Germán se está haciendo Nadie se hace dibujar a San Lorenzo Es un club que me... Y en Suba me... Tiene identidad Aparte se compra la campera de cuero En Nazky Rivadavia Tiene buena onda